Algunos ya me escuchó, pero la verdad es que no me canso de repetirlo. Soy hijo de un albañil inmigrante que llegó a la Argentina a los 11 años y que su papá se puso a construir, eran seis hermanos, y terminaron armando su empresita de construcción. Me crié entre las viejas libretas celestes. Se acordarán los que por ahí peinan más canas. Así que después vino Gerardo y armaron la tarjeta constructor y armó el YERIC y eso se transformó en algo mucho mejor para los trabajadores. Y antes de hacerlo lo trabajamos en el ANSES juntos, efectivamente. Y la verdad es que tengo mi vida, mi historia personal y también mi historia política muy entrelazada con la UOCRA, con los trabajadores constructores, con las empresas de construcción. Y efectivamente cuando vengo a visitar a Gerardo, a todos los compañeros, he venido una y mil veces, no solamente ahora, alguna vez habré ido allá a Caballito, estaba en obra el túnel cuando empecé a ir, hace mucho tiempo, en la calle Rawson. Así que venir a la UOCRA es, como dice Gerardo, visitar mi casa, visitar un lugar que quiero. Y tengo que contarles algo que cuando recién veía las banderas, esas de ese verde medio fluo, que uno las ve en los edificios, en la obra pública, uno desde la calle, en cualquier lugar las distingue. Cuando recorremos el país y vamos visitando las distintas ciudades y vamos visitando las obras y uno ve, no solamente en campaña, sino en el trabajo de todos los días, se encuentra con esa bandera y con los cascos amarillos, por lo menos a mí, y se lo conté al compañero de Azul hace algunos meses cuando me tocó visitarlo, a mí me genera como una sensación muy particular, como un cosquilleo, como un hormiguero. Como un hormigueo. ¿Por qué? Porque efectivamente soy un convencido, lo aprendí de chiquito y no me lo puede sacar nadie de la cabeza, mi papá, que vive todavía, me decía todo el tiempo cuando trabaja la construcción, trabaja el hierro, trabaja la madera, trabaja el vidrio, se mueve el comercio del barrio, efectivamente se mueve la economía. Cuando trabaja la construcción, trabajan todas las actividades alrededor de la construcción y se mueve la economía. y cuando se mueve la economía, Argentina se mueve, vibra y crece. Y entonces entender cuál es el rol de la construcción como motor, como turbina de nuestra economía, es una obligación, no para mí, como presidente de la Cámara, o en su momento en otras responsabilidades, sino de cualquier dirigente político. Porque es entender que el funcionamiento de la construcción, de alguna manera, es un dinamizador del funcionamiento económico, comercial, del Producto Bruto Interno argentino. Recién Gerardo contaba la recuperación de los puestos de trabajo. Estamos en uno de los niveles más altos de lo que se denomina la inversión pública, que es 2.2 del producto. Cuando Gerardo decía perdimos 100.000 empleos, había 0.8 del producto en inversión pública. ¿Qué representa eso? Una caída a menos de la mitad de lo que el Estado invertía en rutas, en viviendas, en hospitales, en cloacas, en agua, en todas esas obras que de alguna manera, además de generarle trabajo a ustedes y a sus compañeros, hacen a la mejora en la calidad de vida de la gente. Hoy estamos en casi 2.2 de ejecución en el primer trimestre, dos puntos todo el año pasado, y eso de alguna manera lo que nos permite es tener la tranquilidad de que esa recuperación que además está planteada para este año y para el año que viene en términos de volumen de inversión pública, nos pone un piso para decirle a nuestro compañero, al que está al lado de cada uno de ustedes, laburando en una obra, que cada obra que se termina tiene la suerte de que empieza una nueva obra. hoy visité hoy visité a la mañana hoy visité a la mañana el Enosa porque firmábamos con nueve provincias, veinte ciudades, obra de agua y cloaca. En diciembre del 2011 el Enosa tenía once obras en marcha. Hoy tiene casi mil cien obras en marcha en todo el país. En diciembre del 2019 AISA tenía ciento noventa obras en marcha acá en el área metropolitana. Hoy tiene mil ochocientas cuarenta obras en marcha que van desde obra de red. Mañana quince mil vecinos centrujuy van a tener sus cloacas hasta obras de esas que se pararon y se transformaron en obras que iban a quedar en la nada como puede ser el acueducto sur y que algunas son con financiamiento del tesoro y otras son con financiamiento internacional. Obras que hasta a uno le dan miedo cuando uno baja esos túneles hasta siente claustrofobia y genera le genera una admiración por esos compañeros que están trabajando ahí pero sin duda que tiene que ver centralmente con una decisión política que es la de llevar adelante en la inversión pública uno de los motores del crecimiento del producto de la Argentina porque el producto de la Argentina crece cuando el mercado interno es fuerte y hace pocos días muy poquitos días menos de una semana el Congreso Nacional le dio media sanción a otra ley importante que es la que promueve el mismo nivel de inversión y de volumen de inversión en la construcción privada que es la que le da beneficios fiscales a la construcción de casas departamentos de barrios desde el sector privado que permite que aquel que saca un manguito del colchón y lo pone en una obra no pague impuestos genere trabajo obviamente lo tiene que generar en blanco el empleo y registrado porque creemos en el trabajo de calidad y creemos en el trabajo registrado y creemos en nuestros trabajadores con el beneficio de la obra social y del seguro de salud y de la ART porque en definitiva hace también a una mejor calidad de vida de nuestros trabajadores y una seguridad para aquel que contrata la obra y eso va a permitir que a lo largo de los próximos 12 meses tengamos un aumento por 3 una triplicación en la inversión privada en la construcción locales comerciales centros comerciales viviendas edificios fidelcomisos barrios y eso seguramente nos va a poner en un problema a ustedes como gremio a nosotros como país a ustedes como secretarios generales y delegados que es conseguir esa mano de obra sostener la capacitación sostener las capacidades aumentar el nivel de conducta y cumplimiento en el trabajo pero saben una cosa cuando uno mira la proyección entre inversión privada e inversión pública sabe que la construcción el año que viene al 30 de junio no va a llegar con 400.000 trabajadores yo les puedo asegurar que si nos lo proponemos generamos capacitación cuidamos la inversión y las obras el año que viene vamos a estar en el medio millón de trabajadores constructores trabajando sindicalizados acompañando el trabajo del gremio del gobierno y de aquellos que invierten y generan trabajo en la Argentina porque como bien decía Gerardo esa ley tiene una particularidad no se le ocurrió a un diputado o a dos más allá de que seamos dos los firmantes de distintas fuerzas políticas uno soy yo se le ocurrió un acuerdo entre los empresarios de la construcción los desarrolladores inmobiliarios y el sindicato y vinieron a vernos y a decirnos queremos todos estos beneficios para favorecer aún más el desarrollo de la construcción eso es diálogo eso es consenso esos son los acuerdos que le dan resultado a la Argentina porque en definitiva cuando el sindicato consigue más trabajo y más trabajadores se hace más fuerte cuando el que invierte consigue el apoyo del sindicato en generar trabajo hace más fuerte al sindicato pero hace más segura su inversión y cuando el Estado logra sentar a la mesa y acordar a empresarios a trabajadores estableciendo reglas de alguna manera le hace más previsible la vida a la gente tenemos otro desafío Gerardo hablaba de la inflación y tenemos que defender el poder de compra de los salarios porque efectivamente hay muchos compañeros nuestros que como bien decía Gerardo se levantan cinco y media seis de la mañana se toman dos bondi se rompen el alma todo el día y sienten que cuando pasa el día 15 la guita no les alcanza y no podemos ser ajenos a esa realidad ni como dirigentes sindicales ni como dirigentes políticos y tenemos que ponernos en la cabeza que con orden político que con orden en las cuentas que con acuerdos sectoriales pero también con firmeza y haciendo valer las herramientas del Estado para aquellos que se avivan y abusan de algunas situaciones es que podemos construir entre todos un esfuerzo que permita que mejoren los ingresos pero que además no haya vivadas en las góndolas y en los precios que es donde más lo sufren muchos trabajadores y trabajadoras argentinos y lo tenemos que hacer entre todos y no tenemos que negar el problema porque en definitiva la mejor forma de enfrentar un problema es primero reconociéndolo para después enfrentarlo cuando uno niega un problema no se lo saca de encima lo está ocultando y lo que está haciendo es postergando la definición y la resolución y en lo político acá son todos futboleros o casi todos ¿no? yo soy de los jugadores que cuando la cancha se complica y se embarra pide la pelota no me escondo a mí no me van a ver ni escondido ni achicado al contrario yo pido la pelota y juego y trato de sacar al equipo adelante porque además también tengo claro que somos todos parte de un equipo que además quiere desea que la Argentina no vuelva para atrás yo no quiero volver a la Argentina en la que las cuentas públicas se ajustaban cerrando la obra pública yo no quiero volver a la Argentina donde se discutía que la obra social o el salario del trabajador era costo porque no ayuda a la construcción de una sociedad justa no quiero volver a la Argentina donde se discuten los derechos de protección de los trabajadores porque el trabajo de calidad el trabajo registrado y el trabajo protegido es una conquista que los antecede a ustedes inclusive o a Gerardo o a mí y que tiene que ver con la historia que le ha dado el movimiento obrero argentino a la Argentina en Latinoamérica en el liderazgo de la construcción de defensa de derechos no quiero volver a la Argentina donde el trabajador es un descarte y se lo mira solo como un número porque nadie se desarrolla en una sociedad que no se desarrolla en su conjunto y necesitamos trabajadores desarrollados participando de la distribución del ingreso en la Argentina y con buena calidad de vida después tenemos otras tareas que también tenemos que poner en la agenda la seguridad de nuestros trabajadores en sus barrios la seguridad cuando van a trabajar porque son indudablemente también condiciones que hacen a la calidad de vida y me parece que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos yo Gerardo primero valoro mucho tu rol no solamente en la UOCRA sino en el movimiento obrero yo lo conocí a Gerardo hace muchos años y si hay algo que uno admira es como uno aprende a admirar a aquellos que a lo largo del tiempo van mejorándose a sí mismos vieron que hay jugadores de fútbol que pasan los partidos y juegan todos los partidos un poco mejor y uno lo ve a Gerardo y tiene la la tranquilidad de ver a esos jugadores que cada partido que juega entra y juega un poquito mejor y sabe jugar mejor y sabe pararse mejor en la cancha y obviamente para mí que me siento amigo y compañero de él me genera una enorme alegría y una enorme satisfacción no solamente poder disfrutar de esa amistad sino poder disfrutar de esa sabiduría que va compartiendo con todos nosotros en su aprendizaje en el liderazgo en esta organización pero también en el liderazgo en el movimiento obrero argentino y quiero pedirles a ustedes que hagamos un esfuerzo porque cuanto más participen los trabajadores en la definición de políticas públicas menos van a cuestionar al movimiento obrero en la distribución del ingreso que es la pelea que tiene cualquier sociedad en el mundo hay como dos sectores que intentan capturar la renta los trabajadores y el sector empresario y obviamente que cuando atacan al movimiento obrero organizado lo que están es achicando la capacidad y la fortaleza de negociación para defender esa participación en la renta que es ni más ni menos que la suma de capital y trabajo es la suma de lo que invierte el empresario y de lo que generan ustedes y sus compañeros con su esfuerzo y entonces cuando los achican de alguna manera pretenden achicar esa capacidad de participación que les pegan el salario y entonces cuanto mayor grado de unidad de cohesión en el mensaje de trabajo con sus compañeros de trabajo con nosotros porque no pueden ser ajenos a la política porque es la política la que discute la posibilidad de que mejoren las condiciones de ustedes y de sus compañeros cuanto mayor nivel de participación tengan mayor capacidad de influir en el futuro de su gremio de su obra social de sus trabajadores y su calidad de vida y sin duda que necesitamos que sean cada vez más protagonistas por eso a la par de agradecerles ese hormigueo cosquilleo que uno siente cada vez que llega a una provincia a una ciudad y ve los cascos amarillos y ve la bandera amarilla pedirles que se multiplique que cada vez veamos más alrededor de todas las discusiones políticas esa bandera esos cascos a la UOCRA con su firmeza con su coherencia con su capacidad de trabajo porque tiene mucho para aportarle al movimiento obrero pero sobre todo porque cuando la UOCRA está en movimiento es porque la construcción está en movimiento y cuando la construcción está en movimiento es porque la Argentina se mueve y como decía mi viejo y perdón que vuelva a la mesa de mi casa de chiquito todos tenemos que ser garantes de que se mueva la construcción para que se mueva la economía para que se mueva el comercio y para que en la Argentina vivamos un poquito mejor cuenten conmigo hoy y siempre porque me siento parte de esta organización muchas gracias